de los campeonatos anteriores. El equipo que desciende es aquel que haya hecho la menor cantidad de puntos al final de la vuelta clasificatoria de los dos torneos. Eso es simplemente sumar al primer torneo los puntos que acumuló en el segundo torneo y establecer quién es el equipo que ha hecho la menor cantidad de puntos. Y ese es el equipo que desciende a la categoría inmediata inferior. En el caso de que hay empates en puntos, ya tenemos también el procedimiento para definir estos casos, si fueran dos equipos o si fueran tres equipos, como ya sucedió en el pasado, que hubo una triangular para definir el descenso. Es más, cuando se tomó a bien reformar esta parte del descenso, fuimos un poco más previsores y lo dejamos hasta cuando pueda haber un empate entre cinco equipos. Es bastante difícil, pero no está fuera de lo que pueda suceder. Así que eso ya está contemplado. El equipo que desciende al final de la temporada es aquel equipo que haya acumulado la menor cantidad de puntos en las vueltas clasificatorias al término de los dos torneos. ¡Gracias! ¡Gracias!